Nosotros nos encontramos en la sede del Palacio de Justicia, donde se espera que continúe la audiencia preliminar del diputado de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, misma que fue suspendida en horas de la noche del pasado miércoles. Vamos a escuchar en este momento declaraciones de su abogado, Maurice Sierra Alta. Bueno, en el día de hoy fuimos convocados para la continuación del acta preliminar, de la audiencia preliminar. Bueno, creo que se va a llevar algo de tiempo porque apenas el Ministerio Público estuvo leyendo durante seis horas, hace dos días, la parte que ellos consideran que es la acusación. Pero en el día de hoy continuaremos hasta que se agote o hasta que el tribunal haga cesar que nos defendamos. Lo único que les advierto novedoso es que nos llamó poderosamente la atención que el Ministerio Público en su audiencia simplemente advirtió que ellos consideraban que los delitos eran por motivaciones políticas. Y si son por motivaciones políticas, estamos realmente asombrados porque el tribunal está en un tribunal ordinario cuando el tribunal que puede conocer esta causa es el Tribunal Supremo de Justicia. En este caso debería estar allá ventilándose y eso es una de las defensas que evidentemente se van a alegar. ¿Qué es el documento que estaban leyendo durante las dos horas? Son los documentos, presentaron tres acusaciones contra un grupo de personas que apenas, pues lo estamos viendo en el día de ayer, yo antes no lo había visto, salvo. Pero trataron de acumular muchas actas policiales, les puedo decir algo, por lo menos no es posible que se considere un acta policial de traslado de las personas para que le edifiquen el Estado de Salud como un acta para comprobar algún delito. Dígame, ¿cómo es posible que eso se pueda pensar ni remotamente? Abogado, ya el día de hoy se encuentran acá todas las personas que están también imputadas en el caso junto al diputado Edgar Sanbrano. No, estamos esperando todavía. Yo no tengo la certeza de que estén todos. Falta uno. Falta uno. Diputado Aero Vendangú. Ok. Pero esperamos que hoy se continúe con el acto. ¿Por qué se suspendió exactamente este miércoles, luego de tantas horas además? Es decir, la audiencia estaba pautada para las nueve, se dio inicio a la una y a las nueve de la noche, pues se decidió suspender la audiencia. ¿Usted cree que es un trato humano tener una persona durante tanto tiempo parada o sentada en actitud de defensa? Eso creo que es una crisis sistémica que tenemos en la administración de justicia. Espera y espera y espera. Eso no es atribuible a nadie, sino al mismo sistema como está implementado. ¿Pero les explicaron alguna razón para suspender esto? No, era simplemente, la suspendieron porque era a las nueve de la noche. ¿Usted cree que una persona puede estar diez horas ahí? Yo creo que es un maltrato. Entonces, yo eso lo pienso yo. Eso se llama en otros países hasta la pena del banquillo. Solamente está sentado en el banquillo y lo ha acusado. Imagínense estando parado. ¿Qué correspondía a la acusación? Continuar y los planteamientos que... Le toca hablar a Zambrano y a las otras personas que están siendo juiciadas. Y posteriormente, la defensa comienza a dar respuesta a cada uno de los argumentos dados. Casos de nulidades, por ejemplo, por inasistencia, por no permitirle a él su defensa. ¿Usted cree que cuatro meses en espera de un nombramiento defensor pueda ser justo? Luego, imposibilidad de ver las actas. Luego, excepciones como de previo pronunciamiento por incompetencia del tribunal. Y después, análisis de cada una de las pruebas que se están contestando. Eso toma un tiempo. Toma un tiempo y la defensa tiene todas las esperanzas después que ha visto lo escaso, lo escueto, lo inconsistente de las acusaciones presentadas. ¿Puede responder el nombre a Zambrano? La verdad es que no lo sé. Una señora. No lo sé. Para reflejarle un poco a la audiencia, ¿cuáles son las indicaciones que se han señalado? Bueno, para comenzar, dice que traición a la patria, rebelión, asociación. Ya ni me acuerdo porque es un listado tan largo. ¿Y si se ha decidido? ¿Ah? Eso corresponderá al final. Pero lo que sí estamos seguros es que no se deberían admitir las pruebas. Que ellos dicen que son pruebas porque no tienen ni legalidad ni pertenencia con los hechos. Como les dije, no es posible sostener que una persona que va a ser trasladada de donde está detenido al médico sea un elemento probatorio para comprobar ningún delito. Eso no es posible. La verdad es que estamos esperando. De la espera que estamos teniendo es para que en definitiva el tribunal resuelva o no sobre las excepciones, sobre las nulidades y sobre, en definitiva, si va a juicio o no a juicio, si se acogen todos los supuestos hechos imputados.